¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy FromWayNord y estamos de nuevo, como veis, en StumbleGuys Seguimos con el evento, evidentemente, de los Looney Tunes Pero hoy quería jugar un par de cositas que teníamos por aquí Porque estuvimos jugando en el último día a esto, en el último episodio Hoy quiero jugar a Disco Drop, porque me apetece bastante Disco Drop Tenemos un montonazo de cosas, eh Tanto Disco Drop como, como veis, pruebas contra el reloj y de todo Lo que sí os digo, Disco Drop hace tiempo que no lo jugamos Pero el Team Block Dash sí que me gustó bastante en una vez Porque era muy divertido, lo que pasa es que no suelen sacarlo No sé si probar este primero hoy, que creo que sí que lo vamos a hacer Con la skin de, evidentemente, el Pato Lucas Y vamos allá, chicos, porque el Team Black 2 Bueno, Black 2, ¿qué digo? Block Dash es muy bueno y me encanta Así que vamos a jugarlo en el día de hoy Ahí está, Block Dash Teams Vamos en pareja de 2 o de 4 de 2, nada más Lo han hecho más pequeño Vale, voy con el tío de la camiseta, me fío de él, eh Puede ser que sea todo un crack o que sea un perdedor, pero Vale La idea es que no me fastidien a mí Vale, mi equipo está jodido Está jodido, no lo puedo engañar, vale, está jodido Vale, no he podido revivirlo Vámonos Ahí está, lo revivo al crack Pero está feca Está feca, vale, no está feca Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Vale, lo empujamos No podría ser ¿Por qué me toca a mí la gente mala, hermano? Vale, tranquilos Lo revivo otra vez De nada, hermano, eh Te estoy haciendo la salvada de tu vida Vale, lo que se trata es de que ellos no revivan No le ha dado ¿What? ¿Habéis visto eso? Vale, tranquilos Lo acabo de volver a revivir, chicos Como tenga que llegar yo al final con este meme No llego, eh Vale, no llego Porque como yo tenga que llegar, de verdad no llego ¡Oh, qué buena saltada ahí me has hecho, eh! Tengo que reconocerlo Ha sido una muy buena saltada Cuidado aquí Esquivamos, esquivamos Y clasificamos Vamos, empezamos bien el día de hoy Vamos al siguiente modo Allá que vamos, chicos Yo, mi compa Se tienen que eliminar por lo menos dos Dos, 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 dos Vale, no entiendo por qué al principio son cuatro Luego dos Y luego supongo que los que queden Pero Debería haberlo hecho de otra forma Un poquito más especial, ¿vale? De momento lo que quiero que voy a hacer Es evidentemente quitarlos Uf Qué pena no poder haberle dado bien a la brujita Me habría venido genial Por lo menos para tener eliminados a un par No, golpea, chicos Esto ya no golpea ¿De qué sirve que no golpee? Es la cuestión Si lo que me interesa a mí es que golpee Porque ya no golpea Vale, ahora sí que stunea Vale, tranquilos Alguien ha muerto por ahí Vale, ha golpeado ahí Bien Le interesa mucho eso, eh A los personajes que están ahí medio muertos Voy a intentar quitárselo Cuanto menos golpee Más posibilidades de sobrevivir ahí Lógicamente, ¿vale? Vámonos Ahí está, chicos Estamos fuertes Me ha quitado esta Le golpeo yo Vámonos, hermano Que no puedan, ¿eh? Que no puedan Vale Ha sido eliminado No me fastidies, hermano No me digas eso Porque aquí podríamos haber sido eliminados todos, ¿eh? Uh, cuidado Vale Aguanta, hermano Aguanta Clasificados Y gracias a mí Porque mi compa Está muriendo cada cinco segundos Ahora se viene lo duro Chicos, se viene la ronda final Dos versus dos En Bloxdash Teams Va a estar complicado No es imposible Pero sí complicado, ¿eh? La brujita sabe lo que hacer Y no me gusta Vale Vamos a ir aquí Vale Creo que piense que no tengo ni idea de jugar Y que solo llevo la skin Y me he acabado de comprar el pase Bueno, que en verdad ha visto ¿Cuál es el mío y cuál es el suyo? Bueno, sé quién eres la bruja Así que Me conformaré con eso Vámonos Ahí está Ajá Te pensabas tú que me ibas a mí Vale, no puedo luchar contra ella Esa ha sido muy sucio No creo que haya sido de mi equipo ¿Eh? Vale Me gustaban más los Team Team 4, ¿eh? Porque esto no es un team Esto sería un parejas Block Dash O algo así Perfecto Se empieza a complicar un poco A ver si puedo eliminar a alguno de ellos Que me encantaría Vale, este está muerto Vale, uno de los dos ha muerto Creo que ha sido el de su equipo, ¿eh? Vámonos Oh, qué buen salto, ¿eh? Vale Cuidado esa Yo reanimo No me fastidies No me fastidies Ahora no No me fastidies, chicos Ahora no Ahora es cuando se me ha ido a mí Maldita sea Que se me ha ido a mí Lo digo yo Vale, lo teníamos Pero se me ha ido a mí Se me ha ido a las manos Al menos hemos subido de nivel Eso sí Pero me da rabia, chicos Me da rabia Vamos a probar ahora Disco Drop Porque me apetece probar Disco Drop Vale, vamos a alternar Entre una y otra Una de una Otra de otra Una de una y una de otra Ya me entendéis Vamos a jugar los dos modos Porque me apetecía también El Disco Drop Y vamos a ver Qué tal sale esto Porque pinta Que va a ser complicado De ganar Yo solo Por lo menos En el block task De parejas Porque de teams No es Vale, Disco Drop No sé si aquí es Hasta que mueran todos Creo que sí 30 Porque uno ya se ha eliminado Otro se ha eliminado Esto que es Entrar para morir Y ya está Y ganar los puntos Creo que esto es farmeo Puro y duro Del nivel Vale Vámonos Cuidado No me fiaría yo Mucho de esta gente Vale, tranquilos Saltamos Se nos cae El bot de esponja No se nos cae No me fastidies Que he caído yo No me fastidies Oye, aquí se puede ganar rápido Se puede ganar Se puede ganar Aquí se puede ganar Muy rápido Pero bueno Vamos a ir A seguir intentando Disco Drop Porque creo que La victoria La quiero sacar de Disco Drop Creo que puede ser muy fácil Ganar en Disco Drop No imposible Pero sí más fácil Que en el resto Porque estoy viendo Que aquí la gente Se mete seguramente A farmear Experiencias Segurísimo Cuanto más tarde Pues evidentemente Más te llevas Y más puedes aguantar Pero yo creo que Se meten a farmear Aquí para el pase 100% Porque si no No tendría sentido Vamos a verlo Entrar, entrar, entrar Ahí está Además para la victoria Esa skin que yo quiero Creo que me puede venir Muy bien esto Vale, cuidado Me he fiado yo Mucho de esta peña Uh, he visto Alguien por ahí Ya atacando Vale, cuidado Vale, ahí Vámonos Vámonos Átomos Vale Quieto aquí Uf No me fiaría yo Mucho de nadie Vamos acá Uf Vale, tranquilos Menos más que nos lo ponen En la pantallita Ahora al lado Porque eso nos hace Mucho más fácil El ganar esto O no, míralo Míralo Qué sucios, eh Ya os he dicho yo Chicos Que son muy sucios Aquí Sobre todo Hay que crack Que ha tenido la suerte De no morirse ahí Vale, cuidado Vámonos Esto va a ser entre El maníaco aquel Y yo Lo tengo claro El maníaco aquel Y yo Vale Cuidado aquí Porque este nos iba a atacar De una Pero de una Vale, caemos El otro nos va a evitar Todo lo que puede más Cuidado Vale, golpeamos Y se va al pozo El maníaco sigue vivo Vale, esto ya es Entre llegar Y tener suerte Básicamente, ¿vale? Vale Estaba claro Que iba a ser el maníaco Y yo Los dos que íbamos A jugar aquí Vale Qué buena esa Por cierto Aquí solo puede quedar Uno, hermano Y eres tú O eso yo Vale Acaba de tener La suerte de su vida Vamos a azul Chicos Aquí simplemente Es ir bien calibrado ¿Vale? Ya sabéis que va a estar Todo el rato cayendo ¿No? Y acabamos con el maníaco Y nos llevamos la victoria Sí, señores y señores Hemos acabado con él Porque evidentemente Él iba por nosotros también Se notaba Porque ha ido Restruyendo al resto Pero aquí la victoria Nos la llevamos nosotros Con nuestro equipazo Bueno Tenemos la victoria Y tenemos nueva skin Gracias a ello Me siento orgulloso Skin gratuita Si no me equivoco Pero eso la reclamamos Luego ¿Vale? O bueno, no Vamos a La reclamamos luego Vamos a jugar ahora El Team Block Dash O Sí, Team Block Dash Es que suena muy raro ¿No? ¿No sería mejor Block Dash Teams? No sé, me suena rarísimo Pero bueno Vamos a ver si conseguimos victoria Aquí También Lo malo de este juego Es que te puede tocar Alguien buenísimo Como compañero O alguien más malo Que la vida Si tiene skin Es bueno Si tiene skin Pero skin de verdad ¿Vale? No una skin de caca No que pase como este Que está ahí medio afk ¿Vale? No me voy a complicar Con las bolas ¿Por qué? Porque de momento No se me ha muerto el compa Ah, no sé Es que quiera fastidiar Mira, hay alguien Que ya tiene la skin De Marcian El Marciano ¿Se te da cuenta por ahí? Uff ¿Alguien ha muerto por ahí? Vale, no ha sido mi compañero Por suerte ¿Vale? Cuidado Cuidado con esos lanzamientos Chicos Uff ¿Alguien más ha muerto por ahí? Vale Pasamos por debajo Vamos por acá Pam, 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 pam Para, pam, pam Maldición Me he muerto sin querer Buenísima esa, hermano Tengo que reconocerlo No mueras ahora No, sálvame, sálvame Es tu momento Gracias, hermano Vale Ahí está Uff Me ha salvado la vida Esta vez no me puedo quejar Del compa Porque me ha salvado de mí Vale, nos quedamos en medio Perfecto Marcian El Marciano Casi se va A donde yo me sé Vale Pienso lo complicado Vámonos Aquí van a salvarse la mitad Por lo menos Vale, bien salvado Cuidado ahí Le quitamos la oportunidad Saltamos Me he caído Me he caído aquí Lo siento, compa No quería yo No, compa Hemos muerto los dos Hemos muerto los dos Era la última parte Qué pena, eh Qué pena Era nuestra victoria Vamos a jugar otra vez más Porque hemos muerto en la primera ronda Y no me parece justo Y vamos a ver si nos da suerte Por lo menos hemos conseguido la victoria Para conseguir la skin que he visto por ahí Que ahora os la enseñaré Que es totalmente gratuita, chicos Por si la queréis pillar Pillarla Si ganáis Solo tenéis que ganar una Y el disco drop Habéis visto que es súper sencillo Más o menos, ¿vale? Vale, vamos allá Chicos, ahora sí Pan, 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 pan Para, pan, 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 pan Ahí está Cuidado Arriba y arriba Dale, que te dale Ya ha muerto uno de mis compañeros Bueno, ha muerto mi compañero Ya, increíble Es un crack Bueno, es, es Es un stumble No tiene ni siquiera skin O sea, sé que No puedo hacer nada Uy, 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 uy Casi me caigo yo Ahí por abajo Veo a mucha gente que tiene El pase como bien subido Si no han hecho nada Vale, han muerto ya Por lo menos un team de parejas Me gustaban más los otros Porque duraban infinito, ¿eh? Y se podían ver cosas más guays Rompemos ahí Porque si no volvíamos Bien Un momento genial Y clasificamos Han muerto dos a la vez Increíble, ¿eh? Cuatro personas Bueno, pues Volvemos a quedar Cuatro equipos O cuatro parejas Mejor dicho Mi equipo Lleva un stumble Vale Un stumble carbonizado Porque madre mía Que esa es relación Vale, vamos por acá No me la voy a jugar No voy a ir por el lado Donde están todos los canchos ¿Eh? Ni en broma Por abajo Uy, le he hecho sevantarse y todo ¿Eh? Para que veáis que soy buena gente Vale, hay que tener cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Ahí está, ahí está Palete y mi equipo Hay que recordar que el stumble El stumble quemadito es de mi equipo Para no liarla Eh, tiene mala leche, ¿eh? Mi stumble Oh, qué suerte ha tenido Has tenido la suerte de su vida Ha pasado a la barrera Vale, tranquilos Y hemos ganado Oye, qué fácil ha sido esto, ¿no? ¿Contra quién nos enfrentaremos ahora? Chicos, quedan mis dos peores enemigos El marciano Y el Mapache Bueno, no es un mapache Es un tanuki Es un zorrito esto No sé cómo llamarlo Pero cuidado, ¿eh? Oh, qué suerte has tenido, hermano Vale, Ameth ha caído Gracias, Ameth Pues sí que ha durado poco Ahí está, de nuevo, hermano Confío en ti, ¿eh? Tú tienes el pase Bueno, no tienes el pase No lo sé Pero confío en ti Uff, vale Hay que tener cuidado con el mapache Vale Muérete, muérete Es que no me lo creo, chicos Vale Vale, tranquilos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahora Que no le golpea, chicos Tiene algo que hace que no le golpee esto Vale Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, pero lo he conseguido Se lo voy a quitar de aquí Tengo que ir a por el marciano, ¿eh? ¿Dónde está el marciano, chicos? No Le estoy quitando todas las células de estas De reaparición Para que no aparezca su compa Vale Maldición, ¿eh? Vale, cuidado Aquí ya Vale, aquí adelante A ver si Tenemos que saltar Lo voy a esperar, ¿eh? No me lo creo Atentos No me lo puedo creer, chicos Hemos perdido ¡Ja, ja! ¡No! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Chicos, ¿cómo lo ha hecho el marciano? ¿Lo habéis visto? Vale Vale Así nos da un poquito de tiempo Y No me lo puedo creer Qué buena jugada de mi compa No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer La mayor estafa de mi vida El marciano hoy se hacía más trampa que la vida Pero bueno No siempre se puede ganar Lógicamente Pero hemos ganado una hoy Mira, ofertas especiales Están el pas ¿Y qué tenemos por aquí? Antes de nada Tenemos Mil estrellitas más ¿Qué? ¡Uf! Nivel 8 Y la skin De Glangal Bueno Es una skin gratis Me la equipo, chicos La tenemos nueva skin Nuevo Puedo que dejar Mira Eventos Esa fiesta de evento Juega 3 partidas Te dan algo Te dan slay Y tenemos cositas Mira, juego una partida De evento disco drop Con amigos Con amigos Y con amigos 10 partidas Bueno, eso ya es un poquito Peor Porque yo no tengo amigos No, ahora en serio Hemos conseguido 3 estrellitas 3 puntos Lo cual notará Para poder conseguir Y seguir avanzando Como por ejemplo Esto Que me lo llevo Las gemitas Siempre son lo más importante Chicos El resto Que no se engañen Ahí está Otra gemita más Chicos Y Esto es pasión de torneo Esto está bien Esto está divertido Pero esto es todavía Más divertido aún Así que Conmigo que me lo llevo Para poder seguir avanzando Y evidentemente Conseguir la skin De No, de piolín no Quiero Quiero la skin chulas Porque hay skin Bastante chulas Como la del conejito Así que bueno Lo dejamos aquí Chicos Espero que hayáis disfrutado esto Y Nos vemos en la próxima Crax Chao 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 ¡Gracias!